¡Suscríbete al canal! Había comenzado con mi nombre y con... Bueno, mi apodo y con el nombre del juego, pero pico. Nosotros quedamos acá y voy a comenzar el tiro para no perder más tiempo. Vamos a empezar, vamos, 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 vamos. Habíamos quedado acá... En el video anterior, si es que no me mata la luz de nuevo. En el video anterior, nosotros habíamos quedado en que ahora tengo la habilidad para respirar bajo el agua. ¡Sí! Puedo respirar bajo el agua y todo el deseo. ¡Ay! Por acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Conchito mal! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Sí! Ahora tengo la habilidad para respirar bajo el agua. Vamos a ponerlo debajo de nosotros. ¡Uh! ¡Oh! Al extremo, no, no, no. ¡Puta! ¡Ah! Pensé que... Pensé que la sombra me... Me había un poco bien. Primera muerte y bien buena. En el video anterior habíamos quedado... En que... En que... Podíamos respirar bajo el agua ahora. ¡Sí! Podemos respirar bajo el agua. Podemos respirar bajo el agua. Ya... Somos todos unos anfibios, hombres, peces y weas por el estilo. Bien. Ya estoy viendo que tenemos que llegar por allá. Esta luz me va a wear. ¡Conchito madre! ¡Weón! ¡Al extremo siempre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Conchito madre, weón! ¡Luz de mierda! ¡No! ¡Oh! ¡Luz conchito madre! ¡Luz conchito madre! ¡Luz conchito madre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, no, no! Después te va a pasar lo mismo que la otra vez. ¡Conchito madre, weón! ¡Luz de mierda! ¡Dá! ¡Dá! No, 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 no. Espera, espera, ahí, ahí. Vamos, vamos. Tú puedes hacerlo. Ya, suéltale, suéltale, suéltate. Ahí sí? No. No. Ah, mira, arriba está roto. Y ya, ya, ya lo veo. Ya lo veo. Vámonos. Ahí Voy a esperar a la luz Porque sí Ya estaba viendo que me iba a subir ahí Y la luz me iba a agarrar por la escalera Nos quedamos acá Y ya Vamos, 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 vamos Saltamos Y saltamos acá Bien Continuamos por aquí Y... Ya, tengo que caer Ahí, weón, conchetumare A ver, si salto por aquí Ya veía que iba a matar Bien Bajamos No veo nada, estoy ciego Nada por aquí Nada por acá Aquí hay como un ojero guleado No sé si ustedes lo pueden ver No, no voy a hacer nada Y si subo hasta el todo Ah, ya Sí podía salirme Bien Vamos por aquí Continuamos por acá Y ahora entramos en una sala de... O sea, hay agua en el techo Hay bichos curiados en el techo Ya, no alcanzamos hasta allá A ver, aquí hay un agujero Sigo avanzando Por si acaso yo sigo resfriado No era resfriado, era una gripe la weá Y he estado tomando medicamentos todo weá Así que he estado mejor Mira, hay un... Hay un montón ahí arriba Y un cable amarillo Eso... Por lo que sé de los cables amarillos Porque lo he visto en todos lados Y... Eso indica secretos Ah, un poquito de juguito Rico Para relajarme la... Relajar la garganta Si no... Nos vamos a la mierda Voy a tener que editar mucho La mensacaída, weón Ya, ese... Eso nos liberará ¿Qué hemos sabido nosotros? Si hay dos caminos Uno por allá y otro por acá La derecha Uy, weón Un humano normal Se saca la mierda Ahí A ver, veamos Chichichichichichichichichich ¿Eh? Ya... Si ponemos esto aca... Subimos nosotros, activamos esta wea... Ya creo saber que tengo que hacer porque si estaba arriba... No creo que... A ver... Es por curiosidad wea... Si era eso... Ya... Sigamos wea, esta haciendo calor... Esperamos un minuto... Corre un poco el ventanal... Para... Ahora esta wea... Ah, ya cacho... Tengo que subirlo hasta allá, no es cierto? Pues el ángulo de todo el wea... Ecole cuaguan, la zorra wea... Mecánica escurida de física de... Mierda de este juego... La raja... Ah, ya... Si, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo... Y cerramos la rampilla... Cuando esta wea suba... Esta wea sube... Chao... Bien... Ahora como chucha... Nosotros subimos hasta allá... Y vea... Se lo robo el wea... Ah... Ya... Esta es una sala... Con... Cintas... De... VHS... Si, son... Son VHS... Ya... Estamos por aquí... Y... Ah, mira ya... Que esta el tubito culiao... Si, es la puerta culiao que yo he visto... Entonces subimos y... Todo... Recto... Como les dije yo no iba... En este video... Tocar... Esto si... Si, si lo dije en un video anterior... No iba a buscar secreto en esta partida... En la primera partida... Simplemente iba a enfocarme en llegar hasta el final del juego... Así que... Por lo que se... Lo de allá... Es... Un secreto... Así que yo... Me voy por acá... Esperen... Usamos esto... Subimos... Usamos esto otro... Saltamos... Y entramos... Con la zorra... Nada que decir... Es... Cacha la cantidad de personas que hay acá... Todos... Conectados... Es que... ¿Son personas o...? Esta esta sin cabeza... No, no creo que sean personas... Creo que son... Más... Guad experimentos... Que hacen esta... Esta sociedad a... Que construir el mundo... Aquí hay una wea... Sacamos... Y... Esto se va a la mierda... Si es que hay uno por un lado... Ah, ya... Si... Si hay uno por un lado... Por antes debe haber otro por el otro lado... Tiramos esto... Y... Se abre abajo... Bien... Pasamos rápidamente... Y... Salimos... Bien... Continuamos por aquí... Continuamos por acá... Continuamos por acá... Saltamos aquí... Subimos las carreras... No hay nada... No... ¿Qué dije yo? Dos caminos... Derecha... Ya... Me pidió que aquí... Vamos a tener que necesitar algo... Y aparte aquí... Al entrar... Se... Iba a la mierda... Todo el... Ni... Así que... Como... Es un lugar muy amplio... Mira... Hay más zombi ahí atrás... Lo vamos a tener que usar... Vamos a tener que ocupar más control mental... Y... Aquí hay cajita. ¿Me diga que vamos a tener que ocupar uno de estos? Sí. Vamos, 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 vamos. Vamos. Me diga que vamos a tener que hacer algo con esta concha de tu madre. Mira, está un viejo culiado con su viejo ayerra. Y me diga que el constructor, el que está trabajando, es un zombi culiado también. Creo. Me imagino yo, porque la gran mayoría de los trabajadores que nosotros hemos visto en el juego, que ocupan casco o algo así, han sido estos hueles de cerebrado. Como un zombi, entre comillas, o humanos lobotomizados, o experimentos de esta sociedad culiada que rige en este mundo. Pero bueno, a todo esto yo después voy a hacer un video de los secretos, obviamente, de obtener los logros del juego. Y también sé que hay un final secreto, que también lo voy a mostrar acá. Y también voy a, después de ese final secreto, daré mi comentario de lo que yo pienso más o menos del juego. O sea, qué es lo que yo pude descifrar a través de todo esto. A ver, qué mierda esta weá. Ah, ya. Podemos controlar el agua. Y tenemos que llegar al otro lado. Ahí se abre el agua. Ah, ya. Ya, 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 cacho, ya, cacho, ya, cacho. Mira, la cosa es, tenemos la caja allá arriba, tenemos que llegar acá al lado, tenemos que llegar al agua y nadar por... Ay, ay, tenemos que ocupar la caja. Pero la caja ahora mismo está en un... está desnivelado, nosotros no podemos llegar hasta... Puta. Nosotros no podemos llegar hasta allá saltando, así que tenemos que empujar un poquito la caja. A ver, aquí está. Sí, tenemos que empujar la caja, tenemos que llegar hasta acá. Ojalá no se caiga. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es subir de nuevo el nivel del agua. Y... Ahí estamos. Baja. Y dejarlo como un límite, que sería más o menos como por... A ver. Ahí. Ahí es el límite. Nosotros ahora lo subimos. Lo subimos por las carreras. Y saltamos y entramos al agua. Yeah. Vale descartar que si nosotros bajamos desde esta altura ya... Te jodiste, weón, te moriste. Así que eso. Bien, como estaba diciendo en el final secreto, después del final secreto, voy a dar con mis comentarios de lo que yo pienso del juego. O sea, más o menos que pude deducir yo. Parece que ahí hay... Pensé que eran minas, pero parece ser más bollas. Bueno, me encanta... Bueno, esta sociedad curiosa secreta, que... Parece que logró como... Ah, mira, no hay más camino. Parece que encontró la forma de controlar el agua como si pudiera magnetizarla de alguna manera. Y controlarla para que solamente inundara ciertos lugares de... Ay, conchito, me hay gente abajo. Como para... Buscar solamente la forma de... Sabes que me voy a quedar aquí, voy a esperar a que se vayan. Como buscar la forma de que solamente el agua se mantuviera en ciertos lugares... De... De... De esto. Solamente en lugares donde a ellos les parecerá conveniente. Bien, ahí se fueron, así que nosotros bajamos ahora. Ya está la zorra de eso, bueno. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Bajamos esto. Y... Se da cae a Yuya, todo esto es bueno el cerebrado. Así que nosotros avanzamos. Y... Ellos nos siguen. Igual que en las minas. Nosotros avanzamos por acá. Avanzamos por acá. Sacamos las rodillas. Y tenemos que activar este botón. A ver, si me ayudan. No, no alcanzo ni calando. Así que... A ver, tenemos que... Ah, ya veo. Creo que... Sí, sí, lo veo. Tenemos que bajar el nivel del agua, ¿no? Ya, ya. Ya lo veo, ya lo veo. Voy a tomar un poquito más de jugo. Bueno, esto... Esta hueada. Esta hueada que nos sigue. Hay algunos que están deformados. Y otros que simplemente no tienen cabeza. Vamos a saltar. Ahí está. Y ahí baja el nivel del agua. Aquí tenemos que saltar. ¿Sí? Sí, sí, obvio, obvio. Aquí tenemos que saltar. Mira cómo abajo se... Se van a la mierda las texturas. Ahí estamos. Y ahora ellos no... Sí, ellos nos siguen. Bien, bien. Entonces, estamos bien. Oh, mira. Ahí en el cuarto de atrás hay como una camilla, ¿no? Sí, se puede ver una camilla. Ya, bueno. Ya, nosotros tenemos que bajar. Y mientras bajamos tenemos que apretar el botón y... Ojalá los buenos de abajo no... No agarren. Estamos, estamos, estamos. Vamos, 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 vamos. Vamos y... Sabía, bueno, sabía que casi todos los trabajadores... O para ponerlo claro, todos los trabajadores en realidad... Todos los que tienen como estos casquitos curiados. Entonces, esos buenos son... Son bichos curiados lobotomizados. Ya, me queda que con un salto no llegamos hasta ya. Vamos a tener que ocupar estos hueones. Saca de chucha. Mira, hay un cable ahí. Pero me explica que es del mismo color de los cables anteriores. Así que debe ser un secreto, ¿no? Sí, como que fácilmente a alguien lo voy a pasar a llevar. Bueno, creo que estamos llegando al final del juego. Creo. No sé, como que me da pinta eso. Ojalá que no. Si no, el video va a ser largo. Así que ya, a ver. Voy a... Conchetumano. No sé, no. Ah, ya. Zombies curiados. Ahí. No. Hay que seguir mirando para el otro lado, entonces. Ahí estamos. Bien. Puta, los zombies se quedan ahí, pero... Pico, no se puede hacer más. Bajamos nosotros. A la derecha no se puede ir, así que... A la izquierda, me imagino. Por aquí no. Y por acá, ¿me siguen? Sí, por aquí sí me siguen. Saca de chucha, güey. Bien. Continuamos por aquí, vamos todo al ascensor. Eso es. Y bajamos ahora por acá. Pasamos todos por aquí. Y me diga que ahora sí podemos abrir esta puerta. Todos juntitos. Bien, vamos a agarrarlo. Y... Eso, güey. Oh, mira, hay gente ahí atrás. Bueno, una persona nomás. Salió corriendo, güey. La verdad, espero no estar llegando al final del... Del juego. Vamos. Los subimos, parece que los... De ese grado no nos siguen. Y nosotros continuamos por acá, por estas salas. De mierda. Ahí está. Ahí está. Vamos de aquí. Vamos a nosotros por acá. Bueno, todas las personas corriendo abajo. Bueno, vi a una nomás persona correr hacia la concha de madre. Y... ¿Qué? Chucha, esa güey de atrás. ¿Aquí es donde hacen experimentos? Me imagino, güey. Pero, ¿esa güey ahí está hecha mierda? ¿Es sangre algo que está...? Me dio caro frío. Concha, toma. No, qué mierda, güey. Mira, están todos mirando ahí. ¿Qué onda, güey? Yo también quiero ver qué pasa acá. No, no, no me deja ver, güey. ¿Está bueno lo podemos mover? No creo que sea... A ver. Mira, hay una escalera acá. Ya. Ya. Subimos, subimos, subimos. Y parece que aquí no hay nada. Aquí al fondo. ¡Concha de tu madre! ¿Ya no era para allá? A ver, sube. Puta. Sube. A ver, acá entonces... ¿A la lámpara? Sí, a la lámpara. Ya. Un poquito para acá. Aquí. Ahí está. Subimos. Oh, qué mierda. ¿Qué será de esa weá que todos están viendo ahí adentro, weón? Quiero saber, weón. Me intriga. Me llama la curiosidad. Nosotros avanzamos por aquí. Nosotros avanzamos por aquí. Y... Yo voy a bajar por acá. No te vieron, no te vieron, no te vieron, no te vieron, no te vieron. Avanzalo más, concha de tu madre, eh. Y... Salto hasta acá. Bajamos. Y entramos acá. Bueno, de verdad, quiero saber qué mierda esa weá saca de chucha, parece que no. A ver. Ya, podemos manejar esto. Me imagino que lo que están todos viendo está dentro de esta cúpula. Pero parece que no... No, no podemos hacer nada. No nos podemos acercar. O sea, nos podemos acercar, pero no ganamos nada. Mira, aquí hay una weá. Me parece... Si puedo acercar, sí. Oh, weón. Por lo que se ve, todo... Todo esta mierda. O sea, toda la mierda que todos están... Bueno, la weá que todos están viendo, está dentro de esa cúpula. Me gustaría saber qué mierda. A ver, vamos. Abajo hay... Hay mu... ¿Y esta mierda qué es? ¿Podemos agarrar allá? Sacamos, son seguros. Ya... Ya... Y ahora... No, no podemos llegar hasta abajo. Hay mucha presión. Hay un ventilador ahí. ¿Y ahora? Ah, ya, mi ventilador se apaga. Bien. Nosotros abrimos esto. ¿Y ahora subimos? Ah, pero no... Ah, ya, 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 ya. Cachó, ya, cachó, ya, cachó. Hay que ir rápido. Hay que ir rápido. Hay que ir rápido, aquí, rápido. Si no da tiempo, 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 si no da tiempo. No podemos sacar... Es como si pudiéramos sacar esto, pero no podemos. Pero sí, estamos desnudos. Y... Y... ¿Qué mierda es eso, huevón? Es como una... Masa de chicle... No terminada tanto de masticar de personas. ¿Hay piernas y brazos y cuerpos? Y podemos sacarle esto. No, 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 me están agarrando. No, 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 chúpalo, chúpalo. ¿Qué mierda, huevón? Cacha, está conectado. Es como... A ver, espera. Agarramos. ¿Me chupan? Cagué. ¿Cagué? ¿Qué andan? ¡Ah! Me transformé en la masa curiosa de chicle de personas. ¡Oh, conchitú! ¡Oh, conchitú! ¡Madre, huevón! ¡Oh, conchitú! ¡Oh, qué mierda! ¡Oh, conchitú! ¡Qué mierda, huevón! ¡Oh, conchitú! ¡Oh, conchitú! ¡Oh, conchitú! ¡Oh, conchitú! ¡Qué mierda! ¡Hola weón! ¡Hola weón! Increíble ¡Oh! ¿Has pensado que lo iba a absorber de alguna manera? Se iba a ser mucho más grande la weón De verdad se me pasó eso por la cabeza Ya, hay que llegar allá ¿No alcanzo? No, weón No, no Ah, pero ellos me ayudan Vamos, 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 vamos Eso Es como un chicle Es como una... Masa babosa Mierda Mierda todo ¡Hola gente! Saca de mierda Saca de mierda Saca de mierda weón Esperen Tentar salir de acá Tentar salir de acá Ahí está la weón Mira, aquí hay unos servidores ¿Puedo llevar esto? No, no Si lo saqué o... Ah, me lo puedo llevar Ah ya, entonces debe servir para algo Weón No hace mierda. Oh, coche de tu madre, weón. ¿En serio? Sángan de mi camino, humanos insignificantes. Este es el jefe de vos. Vengo por ti, gran creador. Bueno, no sé si él fue el creador, pero... ¿Hay un botón ahí arriba? No podemos alcanzarlo. Creo que tenemos que encontrar como un cubo o una hueá así. No hay nada, no hay nada. Sí que hay. Este es para lo culiado. Y tenemos que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Llevenlo, weón. Los juegos me han enseñado eso. Podemos ir, podemos subir. Entonces me tienen acá. Ahí. ¡Sumamos, sumamos, sumamos, sumamos! ¡Sube, sube! ¡Eso! Podemos subir por acá. Sí. El sonido acá será más de mierda. ¡Oh, saca de chucha! No podemos escuchar. No podemos abrirlo. ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿Por aquí? Mira, hay una personita ahí. Está intentando abrir la puerta. A ver, espera. Bien. Qué gaste, weón. Vamos por aquí, weón. Vamos por acá. Y... No hay nada. Este... Ese humano, weón, me... abrió la rampilla. ¡Saca de chucha, weón! Y... Hay una caja. Parece que tenemos que llevarla a conocerlos. Ahí está. Nos avanzamos. ¡Jajaja! Quería hacer eso, weón. Aparentemente... Es como obvio que tenemos que abrir esta weón. Y... ¿Me tengo que quemar? No creo, ¿eh? No creo, ¿eh? Sí, una... Una... Unas personitas tostaditas. No, pero no creo que eso sea el punto. Creo que el punto es... La caja. Sí. Sí. Sentí alda. Y nosotros podemos... Las personas de mierda. ¿Se puede volver a quemar, verdad? Sí, creo que sí. Sí. Y nosotros... Y nosotros... Ah, lo mismo agua que hice antes. Este bicho curioso ya está quemando. ¡Puta! Chocó con los apresores, Juliado. Che, tu madre, weón. Por lo menos... Creo que me limpié la sangre, eh. No, no. No me limpié nada. Ahora sí. Pensé que se iba a apagar. Y... No, 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 no. ¡Oh! Che, tu madre, weón. Vamos por aquí con la cajita curiada. Con... No... Este bicho debe tener la misma ampolla. Y lo tiramos acá adentro, me imagino. ¡Oh! Dejando... La caga. Entramos por aquí. Madre... Estoy avanzando por aquí. ¡Gente! ¡Bájame esto, weón! No me alcanza, weón. Debe haber algo. Esta guaita. Esta... ¡Gueaita! Nos da ayuda para alcanzar... Me imagino que... Ese como... Esa mierda de arriba. Lo voy a dejar como por... Aquí. Si, más o menos por acá. Pensamos a esto... Pensamos... Esta mierda de acá. Y... Tenemos que balancearnos con la mierda. Y... Uno más, uno más, uno más, uno más. Ahora sí. ¡Eche tu madre! Oh... La me voy a sacar de chucha, weón. Vamos por aquí. Vamos por acá. Es impresionante. Aquí hay una cajita. Ah, mira. Es de estas cosas que se pueden activar. Si... Es un gran... Una caja. Oye... Una caja. yiii chau vamos a cerrar el toque estoy rodeado de personas oh mira ahí esta no la alcanzo no la alcanzo no me voy a correr hay mas jugas por aca para poder alcanzar eso no pero mira en la parte del fondo hay caleta persona es como un escenario si me pongo aca cae en su trampa aqui? aqui llego el juego? estas estas jugando no, aun puedo controlar la mas seguridad no hay nada aqui hay algo ah puedo sacar las corchones estas de aca creo que para buscar una salida a ver vamos mira 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 que mierda son por aqui mira ahí esta los peces nos van a ayudar en alguna de alguna forma oh weon que mierda el juego cureado weon mira como se mueve mas encima como un una masa movosa cerebro cureado no se weon los ruidos que hace weon los ruidos que hace weon los ruidos que hace weon como se queja y toda la wea weon son por aqui y saca de chucha a ver y a darle átomos oh 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 escapamos estamos en el exterior no 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 wei es que este es el final weon basura de mierda wei es que este es el final weon weon oh weon el juego cureado ha sido Hermoso Nada que decir Ha sido glorioso Ha sido un muy buen juego Y la forma en que te lo va explicando Sí, bueno, es el final Créditos curiosos La forma como que te va explicando el juego No tiene narrativa, no tiene nada Ningún personaje habla Solamente al final estos bichos curiosos Se van quejando y todo el deseo Los zombies también que se van quejando Cuando se saca de chucha Pero prácticamente No tiene ninguna narrativa Es como Hazte tú La La idea O Investiga Y lo que veáis Saca tu propia conclusión Y ve tú Si entendiste la cosa Para mí, hasta ahora Por lo que entiendo El mundo está gobernado por una Sociedad fascista Por llamarlo de una forma Una sociedad fascista Donde A la gran mayoría De las personas Trabajadores O Las lobotomizaron Por así decirlo Las lobotomizaron O las Les lavaron el cerebro Los dejaron zombificados O Experimentaron Y se notaron Tantos experimentos Que empezaron a crear Esta Como estos Estas personas Zombies O Al comienzo Ellos ocupaban A personas normales Y las lobotomizaban Y empezaron a experimentar Con ellos Hasta que Encontraron La forma de ellos Crear A esta Persona zombie Y Prácticamente Ocuparla Como mano de obra Por lo que veo Habían Granjas Habían Como pueblos Que estaban Abandonados Me imagino que Debe haber ocurrido Como una Catástrofe Quizás Económica Para que Esta sociedad Secreta Tomara El control De todo Pero es mi idea Voy a profundizar Más en esta idea Voy a profundizar También Que onda Esta Masa Porque creo que A través de A través de Todo esto Se centra la masa Lo veo yo Como una Como está Conectado Por todos lados Y está En Medio De Todas las personas Me diría que A través de esta masa Ellos controlaban A todos estos zombies O sea Ellos se ponían Estos cascos A través de estos Cáculos Conectados con la masa Y Esta conexión Que ellos tenían Con la masa Controlaban A estos A estos vegetales A estos zombies Pero voy a Profundizar más En esta idea Voy a sacar Mi prueba Conclusión Y se los voy a decir Después de que Saque el Final Secreto Que se los voy a mostrar También en este canal Junto con Los secretos Del juego Los logros Que por lo que sé Son Son como 12 O más Pero Bueno Si les gustó el video Escriben Ver La continuación Mi explicación De De este juego Junto con el video secreto El final secreto Suscríbanse al canal Para que le esté llegando Así del tirón A lo que lo suba También denle like Si les gustó el juego Si les gustó el video También les invito A ver los videos De mis demás compañeros Como Tener Warframe Doom También está el video Darzo Que yo estoy subiendo Aparte Para todas aquellas personas Que están comenzando Con Darzo Lo tienen ahí También aquí abajo Les voy a dejar La fanpage del canal La página de Facebook Por si acaso Ustedes no están Metidos A lo que es Doom Pero están más metidos En lo que son Las redes sociales En especial por Facebook Le va a llegar Al tiro Una notificación De nuestros videos Cuando lo estemos publicando Así que eso Cuídense Cuídense En nuestro nuevo Viendo en el próximo video De la próxima semana Adiós De la próxima semana De la próxima semana